Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Este domingo os voy a hablar de Harry Potter. Hacía ya un montón de semanas que no hablábamos de Harry Potter, ni de animales fantásticos, ni de nada que tuviera que ver con este universo, y me apetecía un poquillo revisar un poco la saga y hablaros de mis personajes favoritos, de algunos de mis personajes favoritos. Tampoco quiero que se haga un vídeo muy largo, si os gusta el vídeo déjamelo en los comentarios y haremos una segunda parte con mis personajes favoritos de la saga de Harry Potter, parte 2. En primer lugar y antes de empezar a hablar, me gustaría hablaros de la plataforma SWEET, que es una plataforma tanto para lectores como para escritores. Para escritores porque puedes escribir tu relato y puedes subirlo a esta plataforma, y para lectores pues porque si no te animas a escribir, siempre puedes leer los relatos de otro. Yo la he estado viendo y la verdad es que me ha gustado mucho. Tenéis relatos de escritores tanto noveles como autores ya más consagrados y más conocidos. Tiene una cosa muy buena y es que puedes descargar el relato, lo guardas en tu biblioteca y luego sin necesidad de tener conexión a internet, puedes leerlo tranquilamente. Puedes seguir a tus autores, darle a me gusta, y cuando suban un capítulo nuevo, pues os llegará una notificación al móvil de que hay un capítulo nuevo. Yo estoy en SWEET, estoy escribiendo, ya os lo dije en el vídeo pasado, estoy muy motivada. He subido un par de capítulos de una historia, mi usuario es Biblio Lisbeth. Si queréis seguirme, estaré encantada de que me leáis. No juzguéis mucho la calidad de mi escritura y apreciad más el esfuerzo que hago para escribir. Os dejaré en la caja de información todos los datos y cosas de internet sobre esta plataforma y los enlaces para que os descarguéis la aplicación en vuestro móvil. Una vez terminado esto, vamos a hablar de la saga Harry Potter. ¿Cuáles son vuestros personajes favoritos? Yo tengo muchos, es que está plagada la saga Harry Potter de personajes carismáticos y de personajes entrañables y de personajes a los que se les cogió cariño desde la primera hoja. Algunos de ellos para mí son fundamentales y se han quedado en mi memoria literaria, así que vamos a empezar a hablar un poquito de ellos. En primer lugar, me gustaría hablaros de los gemelos Weasley de Freddy George, que me encantan, es que son geniales. Ya sabéis que yo siempre digo que hacer reír es muy complicado, que hacer reír en un libro me parece más complicado todavía y la verdad es que los gemelos Weasley son unos personajes que hacen reír constantemente, están muy bien creados, rompen muy bien esa tensión de los momentos complicados, con alguna gracia, con alguna broma, pero que siempre están dentro de contexto y que no resultan pesadas. La verdad es que son unos personajes entrañables, que van ganando importancia a lo largo de los libros y yo creo que llegados al quinto libro, cuarto o quinto libro, no concibes la saga sin ellos, son geniales y por cierto los actores que los interpretan allí cumplieron 31 años, así como cosa curiosa. Otro personaje que me encanta es Hermión o Hermione. Otro personaje que me gusta muchísimo es Hermión, me gusta, me encanta, es inteligente, es independiente, yo creo que es el complemento perfecto para el dúo formado por Harry y Ron. Muchos tirarán más por Ron como el mejor amigo de Harry, pero Hermión es tan importante, tan fundamental, es tan lista, les ayuda tanto, está siempre ahí para resolver todas las crisis y conservar siempre la calma y pensar con friandad e imaginaros lo que hubiera sido la saga sin ella. Es que hasta dónde hubieran llegado Harry y Ron si no hubieran tenido la ayuda inestimable de la valiosísima e inteligentísima Hermión. Sí que es verdad que en los primeros libros podía caerte un poco mal y podía parecer un poquito pretenciosa, pero luego le vas cogiendo cariño y es que no puedes imaginar la historia sin ella, es genial y me encanta. Me encantó, por cierto, una de las pocas cosas que yo rescataría de Harry Potter y el legado maldito es que llegó a Ministra de Magia después de tanto estudiar, consiguió convertirse en un personaje muy importante dentro del mundo mágico, aunque la verdad es que la obra de teatro la pusieron un poco Marisa Bionda más todavía. Otro personaje que me encanta, me gusta muchísimo y para mí marca un punto genial en la saga es Alastor Moody, el auror, ojo loco, Moody, me encanta. Me gusta muchísimo y yo creo que además es uno de los elementos que hace que me guste tanto Harry Potter y el cáliz de fuego porque es la primera aparición que vemos del auror dentro de la saga. Es un personaje tremendamente excéntrico, tremendamente loco, con una visión de la vida y de las circunstancias un poco acarreada por lo que le ha tocado vivir, muy especiales, muy peculiares, es un personaje muy valiente. Yo la verdad es que es de los personajes de la saga que más me gusta y luego estéticamente fue un personaje que me conquistó. Cuando lo leí me lo imaginé de una manera tan clara, casi lo podía ver, me parece un personaje estéticamente súper original y que me gusta muchísimo. Y luego es verdad que cuando lo vi en las películas no me gustó tanto, la caracterización que se hizo de él en las películas no me pareció la más acertada y yo particularmente cuando lo vi en pantalla me llevé una decepción grandísima. Y ya para terminar un poco lo que os voy a contar en este vídeo, a decir que uno de mis personajes favoritos, favoritísimos de Harry Potter, es el profesor Dumbledore. Me gusta Dumbledore muchísimo porque es un personaje tremendamente humano y tremendamente imperfecto. Está muy bien escrito y está muy bien construido en ese sentido. Tiene que tomar decisiones, muchas veces, cantidad de veces no toma las decisiones adecuadas, intenta proteger a Harry y muchas veces le sale mal. Es para mí como un padre, que tú como padre siempre intentas tomar las mejores decisiones para tus hijos, pero muchas veces te sale mal. Tú no has querido que te saliera mal, pero es que la vida no es perfecta y eso precisamente es lo que me gusta de este personaje. Que es un personaje muy fuerte, con muchos valores, muy inteligente, pero que no es perfecto. Y eso precisamente para mí es lo que lo distingue. Que yo creo que está tremendamente bien construido por eso, porque muchas veces toma el camino adecuado y otras veces no. Y de nuevo vuelvo a remitirme a Harry Potter y al legado maldito, que creo que otra de las pocas cosas que se pueden rescatar de la obra de teatro es esa conversación que tiene Harry con el retrato de Dumbledore, en el que de alguna manera les reprocha todo por lo que ha tenido que pasar, todo por lo que tuvo que pasar cuando era un adolescente, cuando era un niño, y Dumbledore le dice que lo hizo por hacerle bien, que él no pensaba, que nunca pensó en hacerle daño y en hacérselo pasar mal. Así que Dumbledore para mí es un personaje fundamental... Hombre, evidentemente es un personaje fundamentalísimo. Es un personaje que me gusta mucho, pero sobre todo por la construcción tan buena que hizo de él la autora. Pueden gustarme o no gustarme a lo mejor sus decisiones o ciertos capítulos de su vida. Y todavía tenemos pendiente saber qué actor lo interpretará en la saga Animales Fantásticos y dónde encontrarlo, ya debería de ir sabiéndose porque me gusta muchísimo. Espero con ansias poder verlo de nuevo en la pantalla. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que me dejéis en los comentarios cuáles han sido vuestros personajes favoritos de la saga Harry Potter. Si os ha gustado el vídeo, dejádmelo en los comentarios. Y ya sabéis, haré otro vídeo más porque hay muchos personajes más de la saga que me gustan. Sirius, Remus... Y podemos hablar de ellos. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.